Como también existen las demandas de pobladores que piden nombrar sus propios gobiernos para enfrentar a los cárteles, como en el ejido Francisco Serrato en Zitácuaro. ¿Cómo nos vamos a defender? O sea, ustedes mismos dirán, ¿cómo nos vamos a defender? Si aquellos traen armas muy buenas y nosotros con nuestros margen de correo, no creo, ¿verdad? Esta es una de las voces del ejido de Francisco Serrato. San Bartolo, en Michoacán, región donde la gente busca tener un autogobierno para detener de una vez por todas crímenes como la extorsión y los homicidios dolosos. Nuestra incapacidad por a veces no poder defender a nuestras familias. Los malos puestos, los delincuentes, adiós, es lo que queremos que es paz. Extorsiones a los agricultores y comerciantes de la región son apenas el botón de muestra donde la presencia de grupos armados se ha diversificado desde hace más de una década. Principalmente en municipios como Ario de Rosales, Salvador Escalante, Pátzcuaro, Zitácuaro, Uruapan, Calcomán, Aguililla o Tepalcatepec. Según datos oficiales, en Michoacán, la extorsión y los homicidios dolosos están al alza. Y aunque el plan para pacificar el Estado incluye el despliegue de 24.862 elementos federales, estatales y municipales, la instalación de 51 cuarteles de la Guardia Nacional en 2022 e intensificar la distribución de programas sociales, el pueblo pide otra cosa. Con imágenes de Nicolás Galván para Susana por Milenio, Amilcar Salazar Méndez. Queremos meter a nuestra comunidad de confianza, que nos reconozca nuestra policía. Ahí está Michoacán.